Primero, de secundaria, Friendlyness, tutora, Gabriela de Paz, mix, Danza Kuduru y échame la culpa. Danza Kuduru es una canción en forma de sencillo bilingüe, español-portugués, del cantante puertorriqueño Don Omar. La música es una adaptación de Ben Dacar Kuduru, que en español significa ven a bailar Kuduru, de Luchenzo y el artista estadounidense Bif Ali. El Kuduru es un tipo de música de Angola, popular en Portugal. Échame la culpa es una canción del cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi y la cantante y compositora estadounidense Demi Lovato. La letra de la canción es muy alegre, es un divertido juego de palabras. El traje, tanto de varones como de mujeres, es muy colorido y a través de sus movimientos demuestra el ritmo contagiante latino que nos caracteriza. Fuerte los aplausos para ellos, así los recibimos. ¡Vamos mamás! ¡Vamos mamás! ¡Vamos mamás! ¡Vamos mamás! ¡Vamos mamás! No me canse ahora, que los ojos empiezan, mueven a atravesar No me canse ahora, que los ojos empiezan, mueven a atravesar No me canse ahora, que los ojos empiezan, mueven a atravesar No me canse ahora, que los ojos empiezan, mueven a atravesar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!